Y un verdadero caos se vive en las inmediaciones de la avenida Jacinto Ibarra y Aljirón, Tarapacá, en donde varios mototaxis se encuentran asentados, incluso se cuenta con un paradero informal. Se estacionan donde quieren, no les interesa si su vehículo está en contra o si causan congesión vehicular, es tierra de nadie. La congestionada avenida Jacinto Ibarra y Aljirón, Tarapacá, es una zona donde los mototaxistas invaden cada metro y cada cuadra de este importante acceso para el Estadio Huancayo. Panamericana Televisión constató el terrible desorden que generan estos vehículos informales, estacionan sus mototaxis donde quieren, sin respetar el sentido en contra, olvidándose del tráfico que originan. Para el colmo de la desfachatez, estos informales hicieron un paradero no autorizado al medio de la avenida Jacinto Ibarra. Según la gerente de transportes de la Municipalidad de Huancayo, Rocío Munguía, indicó que cuando llegan los fiscalizadores a constatar tales hechos, los dueños de estos vehículos agreden y amenazan con armas blancas para evitar ser sancionados. Sin embargo, se impone la autoridad a pesar del peligro de vida. En este caso, la Gerencia de Tránsito y Transportes de la Municipalidad de Huancayo está adoptando medidas de fiscalización, toda vez que dentro de nuestra jurisdicción no emitimos tarjetas de circulación para que ellos puedan estar operando, tampoco cuentan con la licencia de conducir de vehículos menores. Sin embargo, estamos intensificando nuestra fiscalización a efectos de que ellos puedan retroceder en el abuso de hacer paradero informal dentro de nuestra zona urbana. Asimismo, Rocío Munguía refirió que Huancayo no tiene un permiso para que mototaxistas circulen dentro del perímetro de la ciudad. Entre ellos está la avenida Jacinto Ibarra y con Lidantes, que estos vehículos están prohibidos de transitar. Y también es parte del caos vehicular en el que se está procurando superar este impase con las medidas correctivas de fiscalización. Entre tanto, se sabe que dicha gerencia iniciaría un plan para controlar dichos vehículos y los dueños de esas empresas puedan regularizar sus rutas y puedan de una vez acabar con la congestión vehicular, que es pan de todos los días. Adoptando las medidas en cuanto que han salido la ordenanza municipal 454 y el decreto de alcaldía emitido en el mes de octubre, estamos haciendo las propuestas para que esto sea canalizado y viabilizado por el conducto mejor posible, respetando el carácter normativo, técnico y legal, a efectos de que no se puedan contravenir disposiciones ni tampoco seguir incrementando, saturar el congestionamiento vehicular.